¡Hala, vamos a ver yo! ¡Hala, vamos a ver! ¡Oye! ¡Hala, vamos a ver! El objetivo es más contigo, para no tener que salir de atrás. ¡Uff! ¡Aquí quiero montar! ¡Dos veces! ¡Joder, menudo es esto! ¡Penao, prontísimo! Me voy cagadillo. Es que tampoco es lo peor, pero... Me voy muy cagado. Me queda una hora y yo no puedo tirar el string. Va a ser una hora aburridísa. Bueno... Voy a hacerlo ahí. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando uno es muy tonto... Es muy tonto. Gracias. No me meto daño. Gracias. No me meto daño. 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 a ver este coche aquí como que está hecho para este coche, este circuito es maravilloso no lo haga difícil, hombre toma, por favor es una zona de la gente, macho podríamos llegar al siguiente tranquilamente no hay nada no hay nada hmm, no se puede adelantar por los redujos de los delante Marcos. Bueno, ahora se lo está tomando con más calma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bien hecho es una cosa loca este juego algunas veces la gente se calienta no tiene puto sentido las calentas que se mete la peña como calentamiento ya llego para coger al carla 4 segundos está ahí me he sacado 3 antes me he sacado 3 antes y me he sacado 3.8 Me caliente y ya voy a probar A ver que no, se pega el cabo 3.4, mejor llego Ah, llego no solo Como que se parece mucho mejor La segunda parte del circuito Que la primera La segunda parte del circuito 2.7, 2.6 No hay igual que no está el fecha roto No hay igual que no No le estoy pillando. Eso es de aquí que yo no tengo ruedas. Nada, tenia una opción buena de top 5, si no la llego a cagar, viendo que el 3 y el 4 en el entero. En el medio... A ver si le ha llegado un minuto. Un segundo, lo que he dicho. Un segundo. un segundo luego se planteaba despacio segundo estoy apurado y me salgo ahora no me hagas ese hombre estoy muy lejos que necesidad Carlos, por favor si no llego si me tienes el coche a todo a mi le paso puedes hacer rediculos marcar, marcar ok un buen eje o sea, muy bien bueno lo ven lo he asaltado Bueno Marcos, yo lo dejo por aquí hoy, que me da tiempo a mucho más, me entra scs sin refer, vale, voy a entrar en twitter y os dejo un follow, pero ya te digo, no entro nunca ya en twitter, a ver, SP, SP, SHIMRATER, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, de youtube también, ah mira de youtuber, suscribirse, ah, me está costando últimamente hacer este tipo de vídeos es la de Dios, así que espero que me entendáis y con eso me voy marchando hasta luego